Por las arrugas de tu sonrisa Caminan sin prisa Los días que pasan No existe más casa que el viento Ni más por qué que el azar Cada ciudad es un agujero Por el que mirar Otro acero, otra foto robada Otra puerta que cruza Siempre a pecho descubriendo Cada error es un acierto Y cada error muerto Baño donde fumar Cada vez te fuiste un amigo Cada vez te llamas un amor Cada vez te cruza este camino Un camino más para los dos Cada vez te escribes un amigo Cada vez te llamas un amor Cada vez te cruza este camino Un camino más para los dos Por las canas de tu alma Vive en sueños sin cumplir Cada noche es la más larga Buscando un cariño Buscando un cariño Buscando un cariño Cada vez te invito un amor Cada veinte camas un amor, cada veinte cruces de camino, un camino más para los dos. Cada veinte whiskeys un amigo, cada veinte camas un amor, cada veinte cruces de camino, un camino más para los dos. Cada veinte whiskeys un amigo, cada veinte camas un amor, cada veinte cruces de camino, un camino más para los dos. Cada veinte whiskeys un amigo, cada veinte camas un amor, cada veinte cruces de camino, un camino más para los dos. Bueno.